Este jueves integrantes del equipo de transición del nuevo gobierno escucharon de la coalición anticorrupción los retos que en materia de lucha contra la corrupción enfrentará la virtual presidenta electa Xiomara Castro en el cual dijeron que al par de las reformas y los castigos penales a los saqueadores de los dineros públicos se debe recuperar lo robado porque no basta tener lleno los batallones de delincuentes VIP. En el encuentro transparencia y acciones para desmontar las redes de corrupción e impunidad retos y oportunidades del nuevo gobierno se hizo toda una radiografía de los caminos que debe seguir la próxima administración para combatir de frente y sin reservas la herencia de corrupción e impunidad que recibirán el próximo 27 de enero. Yo creo que lo mínimo que esperan es que el nuevo gobierno no se vaya o no se involucre en actos de corrupción tan escandalosos como el del Seguro Social, como el caso Pandora. Eso es lo mínimo que nosotros esperamos de un nuevo gobierno, que el tema para llegar, o que uno de los temas principales para llegar al poder fue la lucha contra la corrupción. Una vez que le apliquen la vacuna de la transparencia a todos los funcionarios del gobierno que encabezará la presidenta electa Xiomara Castro, el próximo paso será perseguir penalmente a los responsables del saqueo, pero sin negocios o acuerdos de impunidad partidaria, insisten. Lo que esperamos es que todas esas personas que se han visto involucradas en estos actos de corrupción, independientemente del color político, paguen por esos actos de corrupción. Yo creo que la sociedad no está dispuesta a aceptar pactos, pactos de impunidad, para que a esas personas no se les deduzca la responsabilidad debida desde el derecho penal. Pero la persecución penal se insistió en este foro, no puede quedarse en encierros VIP en batallones, desfiles por los tribunales de justicia o sentencias tibias o ejemplares. La consigna dicen, debe ser la recuperación de lo robado. Tenemos que recuperar lo que han tomado, tenemos que castigarlos, pero necesitamos el dinero. La gente se está muriendo y se han muerto muchos porque tomaron ese dinero. Luego se tiene que desmontar la impunidad con la serie de reformas legislativas aprobadas y empezar por romper la ley de secretos, quebrar el blindaje de la ley del presupuesto y quitar las piedras para que actúe sin barreras el ministerio público. Reforma la ley de lavado de activos, reforma el código penal, el código procesal penal, la misma ley orgánica del Congreso Nacional, incluso emitieron resoluciones que forman parte de esta gran cantidad de pactos que lo único que buscan es obstaculizar las investigaciones. Todas recomendaciones para el próximo gobierno que en tiempos de campaña levantó la bandera de la lucha contra la corrupción. Hay un compromiso desde tiempos de campaña, que es un compromiso que ya se está gestionando, que es traer una emisión o comisión, el nombre es irrelevante, internacional para ayudar a prevenir y combatir la corrupción. Va a ser algo estilo MASI, estilo SISI, con la ayuda de la comunidad internacional y ya se están haciendo los primeros acercamientos para solicitar esto. Acercamientos que ya iniciaron, dice la Comisión de Transición con Naciones Unidas y ya tienen, afirman, algunas propuestas en la mano. ¿Cómo va a funcionar esta emisión? En términos prácticos, en términos que generen además la suficiente independencia, que es un tema que nosotros siempre reclamamos en el caso de la MAXI. La MAXI tuvo muchos problemas básicamente por la falta de independencia que tenía la emisión en el terreno. Todo se decidía en la Secretaría General y eso era nefasto, digamos, para la propia emisión. Y esto es un elemento que deberíamos corregir. Y por supuesto, el gobierno de Honduras debería exigir que esto funcione de esa manera. Aquí se dijo que Honduras pierde al año 70 mil millones de lempiras por la corrupción y el impacto en el PIB del 10% en el 2014 pasó al 12.5 en el 2018 y se teme que el número sea mayor por los penosos casos que se registraron en tiempos de la pandemia.